Ahora hacia agua, categoría 1, eventualmente seguirá desplazado, mientras que llovizas muy aisladas dominan nuestras manos y tormentas una vez más. 74 a esta hora en Haya Lauderdale. En cuanto al mar, viento del suroeste entre 5 a 10 en 9. La actividad de nubes mayormente en 8 será su prenda esencial, mientras que el jueves regresa otro frente a nuestra región, dejando el riesgo de tormentas y aguaceros. Regresa otro frente a nuestra región, dejando el riesgo de tormentas.